Tengo tantas ganas de volver a verte, de poder tocarte Tu carita con mis manos de mirarte, frente a frente recordarte Siempre te amo Tengo tantas ganas de saber que es lo que sientes Que me cuentes todo lo que he pasado con tu vida Si estás bien, si eres feliz, si no te has de nuevo, aún me quieres Yo no he podido ser feliz después de ti Porque todo sobra si en mi vida faltas tú Desde que te fuiste todo ha ido mal Dime por favor que tú también estás muy triste y te sientes igual Y que mueres de cara por estar conmigo Por volver a probar a que sabe el amor sin tener que fingirlo Y que lloras a escondidas Porque estás muy confundida Porque mueres de ganas por volver a verme Porque nunca logres de arrancar de tu piel el deseo de tenerme Y que estás dispuesta todo por ser mía para siempre Y que no has podido ser feliz después de mí No he podido ser feliz después de ti Porque todo sobra si en mi vida faltas tú Desde que te fuiste todo ha ido mal Dime por favor que tú también estás muy triste y te sientes igual Y que mueres de ganas por estar conmigo Por volver a probar a que sabe el amor sin tener que fingirlo Y que lloras a escondidas porque estás muy confundida Porque mueres de ganas por volver a ver Porque nunca logres de arrancar de tu piel el deseo de tenerme Y que estás dispuesta todo por ser mía para siempre Y que no has podido ser feliz después de mí